Hola amigos de Aura Aventura Voy a revisar si funciona No, quédala ahí y la cámara se moverá sola Ok, bueno Hola amigos de Aura Aventura, ¿cómo están? Pues hoy nos venimos con Aura a conocer un nuevo destino Un hotel boutique a tan solo 30 minutos de Guadalajara Se llama Hotel Finca San Javier ¿Qué te parece Aura a este destino? Es muy bonito Oye, pues bueno, es una hacienda que se encuentra en el municipio de Arenal Es un hotel boutique ideal para eventos Y bueno, tiene varias habitaciones que vamos a conocer en un momento más Y bueno, Aura, ¿qué te parece si vamos a donde está mamá? Hacia el área del comedor para que la gente conozca este hotel ¿Vamos? Vamos ¿Entremos? Bueno, pues ahora quiere que les platique que en esta hacienda Ella quiere encontrar un tesoro escondido, ¿verdad mi amor? Sí Bueno Y que haya los espíritus Bueno, también hay espíritus que habitan las haciendas viejas, ¿verdad? Sí, ellos, ellos, ¿qué quieren hacer con el castillo? Bueno, ellos quieren proteger a las historias que aquí se contaban, ¿no? Sí Bueno, entrando, la primera impresión es increíble porque nos encontramos con un hermoso patio central Con una fuente muy bonita y, pues bueno, enmarcada por las habitaciones Bueno, ahora está divirtiéndose con la flor que está dibujada en el suelo Y bueno, esta es la fuente que se encuentra en el patio central Por allá está el área del comedor, vamos a ir para aquel lado Y por este lado tenemos los jardines Mira ahora, ¿ya viste qué bonito está por acá? ¿Quieren verlos? Me dijeron que sí Sí, ya respondieron que sí Recuerden, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Denle un clic a la campanita para que les lleguen nuestros videos Bueno, el casco de la antigua hacienda está muy, muy, muy bonito Por allá tenemos la zona donde estaba el campanario ¿Mande? ¿Para pedir deseos? Aquí se piden los deseos ¿Puedo pedir uno? Pide dos Ok, dame una moneda Ahorita te la doy Bueno, ahora vamos a entrar por esa puerta, mira Puede ser una entrada mágica ¿Vamos? A ver, déjame buscarla La fuente se dirige hacia el bosque mágico De donde están las hadas ¡Ah! ¡Busque mágico de las hadas! ¿Por ahí? Sí Pues ve Si encuentras un hada, me avisas Pero ve ¡Vamos! Vente por acá ahora Vente Por acá Vamos a ir ahora hacia donde está mamá Al restaurante Bueno amigos, pues este lugar es ideal para celebrar su boda Reunión empresarial Junta de aniversario Lo que quieran El lugar es muy grande Cuenta con todos los servicios Tiene obviamente el Hotel Boutique Que se encuentra aquí Y pues vamos a conocer un poquito más de sus instalaciones Aquí en Aura Aventura Aura ¿Quieres que Quieres invitarlos a que vengan a Finca San Javier? Sí, pero papi ¿Ya podemos ir A que conozcan a San Javier? Sí, es por acá Sí, es por acá No, es por allá Está locura Súbete las mangas, corazón Ya me la subí una ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Es la primera vez que pongo un bombón en una fogata Muy bien Oye, ¿ya estás lista? ¿Dónde está tu bombón? Aquí Muy bien Y me tocó blanco Excelente Bueno, pues esta es una de las actividades que se pueden vivir aquí Afuera en la terracita Tenemos un área de fogón Y ahora está lista para asarlo A la hora que tú quieras, Aura ¿Y cómo se va a poner? El bombón se va a poner doradito Y se va a poner más suavecito Uy, no puedo esperar a la suavidad Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque te puedes quemar la boca Es muy caliente Le voy a hacer el mes ahora Bueno, ahora ya está viviendo los efectos hipnóticos de una fogata Vamos a esperar a que baje un poquito la fuerza del locote Y después, ahora va a poder quemar su primer bombón ¿Lista? Súper Este, ¿qué opinas del sabor del bombón asado? ¿Quieres jugalú, papi? ¿A qué sabe? ¿Cómo sabe un bombón quemado? Asado ¿Me lo cuidas? Sí ¿Vas a probarlo, eh? ¿Te lo quieres probar? Pero, espérate ¿Sabes qué? Dale vuelta al panito Y no lo pegas al lado Bueno, Aura me está asando mi primer bombón Me dice que es un sabor que tengo que probar ¿Sí es muy rico, Aura? ¿Puedo probarlo? Póbalo ¿A qué sabe? Eh, no sé Póbalo Ok Bueno, pues voy a probar mi bombón asado Bueno, pues ya nos vamos a dormir después de una fogata y bombones Ahora, ¿te gustó tu primer fogata? ¿Qué es lo que más te gustó? ¡Ana! ¿Tienes la boca llena de bombones? ¡Bombones! ¡Me encantaron! Bueno, diles buenas noches Bueno, así amanece Así amanece aquí en Finca San Javier Hotel Boutique Aura, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues Aura está jugando aquí en los jardines de la Finca San Javier Y estos jardines son parte del área para eventos Que comparten el casco de la hacienda Donde están las habitaciones Y esta construcción que está aquí atrás de mí Que es justo donde se celebran los eventos Tiene baños y un salón Ahorita voy a grabar allá adentro para que lo conozcan Y pues, ¿Aura te gustó pasear por este lugar? ¿Qué tal está? ¡Nomis! Muy bien Muy bien, gracias Vamos a que conozcan allá adentro Y vean qué increíble está este lugar Aquí en Huastla A 20 minutos de Guadalajara Bueno, pues vean ustedes Qué increíble lugar Este que se encuentra Aquí en Arenal Jalisco En la ruta del tequila Esta casona se convirtió en un gran salón de eventos Y Pues El lugar es simplemente espectacular Con sus Patios Con sus columnas romanas Una vista increíble Y aquí, bueno Se pueden celebrar Múltiples eventos Bodas Celebraciones Bautizos El lugar está totalmente acondicionado Tiene baños Tiene área de cocina Estacionamientos Pero lo más importante Es que está hermosísimo El diseño es Impactante Es un lugar de los pocos Que se puede decir Que tiene todo Cabe mucha gente en este lugar Y si quieren nada más Venir a pasar un fin de semana A los A la hacienda Al hotel Pues también está disponible Con sus habitaciones Hay servicio de alimentos Y amplios Muy, muy amplios jardines Así que ya saben Cuando vengan a Guadalajara Vengan aquí a Huastla En el municipio de Arenal Parte de la ruta del tequila Y los invitamos a que conozcan Este destino Vamos a seguir paseando Con Aura En Aura Aventura Vámonos